¡Hola, hola! Bienvenidos a nuestra cita semanal al programa de Juana Cudelo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que una vez más ustedes me permitan entrar en sus hogares y que Dios me permita realizar este programa. Recordemos que ni una hoja de un árbol se mueve, sino es la voluntad del Padre. Este programa se está originando en la peluquería Éxito y Belleza en Medellín, Colombia, donde siempre estoy laburando. Reciban un cordial saludo a toda la gente en el mundo que tengan conexión con él. Este es el primer programa tutorial de la televisión. ¡Ojo! El primer programa tutorial. Y es de un tinte totalmente social. A nosotros nos encanta es dar, dar y dar, porque estamos absolutamente seguros que detrás del dar está la felicidad. Iniciamos dando los conocimientos. Si por necesidad o por vanidad quieres aprender de este maravilloso mundo, es cuestión de que nunca te pierdas nuestra cita. ¿Quieres un cambio de imagen totalmente gratis? ¡Ojo! Pero es totalmente gratis. Y vas a llegar como llegas a tu peluquería, como llegas donde tu peluquero de confianza. Vamos a tener una previa conversación, una previa asesoría, y vamos a llegar a un acuerdo de lo que mejor le queda a tu rostro. O sea, no es lo que yo necesite mostrar en el programa, porque no, no funcionamos así. Funcionamos es bajo tu gusto. Gusto y que quedes muy contenta, que quedes muy contenta, que quedes como cuando vas a tu peluquería. Entonces, esto es muy fácil. Inscríbete a través del correo info arroba juanagudelotv.com Un correo bien claro. Una foto de cómo estás y una foto de cómo quieres quedar. El estrato al que perteneces, la disponibilidad que tienes los días miércoles y los teléfonos. Vas a entrar a un sorteo y si sales favorecida, entonces a través de los teléfonos nos vamos a comunicar para poder interactuar y llegar a un acuerdo del día de la grabación. Nunca dejes tus datos en redes. Tus datos en redes se van a perder. Y nunca llames, porque lo que las palabras se las lleva el viento. Si quieres participar, debes inscribirte a través del correo info arroba juanagudelotv.com ¿Has perdido tu cabello? ¿Has perdido tu cabello? ¿Estás angustiada por X o ya enfermedad? No te preocupes. Uno nunca debe preocuparse por nada. Porque preocuparse es ocuparse antes de. Y por el cabello menos, porque la Fundación Juana Gudelo te dona una peluca. Te dona una peluca. Do nada. Cero pesos. Inscríbete a través del correo info arroba juanagudelotv.com Vas a tener tu peluca. Te vamos a maquillar. Te vamos a enseñar a manejártela. A manejarla. Y vamos a pasar delicioso un día miércoles. ¿Tienes el cabello demasiado largo y quieres dar felicidad a alguien con tu cabello? Inscríbete. Donas el cabello a la Fundación Juana Gudelo y tienes un cambio de imagen. El que desees. Si no quieres participar en el programa, puedes donar tu cabello. Haces una cita a través del 444-4769. Citas para donaciones de pelucas. Citas para donaciones de cabello. Citas para cotizaciones en la peluquería únicamente a través del 444-4769. Entonces hoy vamos a tener un programa maravilloso. Debes olvidarte del control totalmente durante estos 30 minutos. Para iniciar nuestro cambio en el día de hoy, vamos a iniciarnos haciendo una iluminación. O sea, yo les he hablado en varios programas que esto es cuestión de vocabulario. Una persona dice una iluminación bien poquitica, una iluminación gruesa. La otra dice unos rayitos, la otra que tiene complejo de gringa dice highlights. Eso es de acuerdo al vocabulario. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando usted va a hacerse un cambio de color, usted tiene que tener claro cómo es que se quiere ver finalmente. Si se quiere ver monita, medio monita o mona del todo. Hemos extraído o sacado cabellos muy delgaditos porque vamos a hacer lo que se llaman unos rayitos convencionales. O sea, es un rayito convencional que le va a iluminar todo su rostro y le va a iluminar todo su cabello. Esto lo hicimos con el sistema de gorros termoformados. Colocamos dos gorros, los termoformamos con calor y luego hicimos la extracción de los cabellos. Ahora vamos a preparar decolorante y hoy estamos trabajando esta sección con el patrocinio de Intensity. Intensity es una línea cosmética que lleva seis años en el mercado y tiene un portafolio muy amplio. Tiene decolorantes, tiene peróxidos, tiene tintes, tratamientos y ahora la técnica en otra sección nos va a hablar de cuál amplio es el portafolio de Intensity. Hoy vamos a ver las propiedades del decolorante y vamos a ver qué decolora el cabello sin dañar la hebra capilar, que es muy importante cuando se utiliza un decolorante, sea un buen producto mezclado con un buen peróxido. Entonces siempre se debe mezclar el peróxido de la misma marca porque tiene las propiedades del mismo decolorante. Estamos observando la mezcla, la vamos a aplicar seguidamente y la vamos a dejar aproximadamente 30-35 minutos. El tiempo máximo de una decoloración deben ser 45 minutos. Si usted en los 45 minutos no logró la decoloración deseada, debe lavar el cabello. Lávelo, séquelo y si quiere más aclaración, entonces vuelva a preparar otro decolorante. Ya lo puede preparar con un peróxido mucho más suave. Si la primera decoloración la hizo con un peróxido de 30, entonces lo puede hacer con 20. Si lo hizo con 20, le hace con 10 porque ya el cabello está sensibilizado. O sea, porque es que los productos pueden ser muy buenos, pero si no lo sabes manejar, vas a poder dañar el cabello. Entonces es cuestión de tener mucho cuidado porque la materia prima de nosotros es el cabello de ustedes. Mezclamos, ojo, y que la solución quede siempre muy cremosa, muy cremosa porque esto quiere decir que tiene muy buena cantidad de peróxido y de decolorante. Lo aplicamos de raíz a puntas, iniciándonos en el cuello bien uniformemente, bien uniformemente de la raíz hasta la punta y no te cambies de canal para que puedas ver cómo continúa nuestro cambio. Continuando con nuestro cambio, vamos a realizar un corte plumilla. Entonces, para realizar este corte, vamos a hacer una división de la corona hacia el cuello. Luego de tener la división de la corona hacia el cuello, vamos a iniciar nuestro corte a la altura del capul. Después de una previa asesoría y un previo diálogo con nuestra cliente, ya debemos de haber pactado la altura a la cual vamos a cortar. Ella ha pedido que se le haga a la mitad de la nariz. Lo vamos a hacer en forma dentadita, con un zig zag fino, en esta forma. Este dentado, fíjense que le va a dar mucho más movimiento al corte. Lo hacemos en esa parte. Entonces ya tenemos una mecha guía, una mecha guía en la mitad de la nariz. Recuerden que el cabello mojado es más largo que seco. Entonces ella me dijo que a la mitad de la nariz, yo se lo corté a la punta. Al secarse, le va a quedar aproximadamente en la mitad. Si lo cortamos en la mitad, al secarse, va a subir abajo de la ceja. Y si lo cortamos a la altura de la ceja, cuando se seque, va a quedar aquí arriba como de una forma muy cortica. Luego, ya tenemos una guía. Entonces nos iniciamos a cortar hacia abajo. Tomando como referencia la nariz y la guía que hicimos. Cuando estén muy inexpertos, lo pueden hacer de a mechoncitos. Cogen un mechoncito y lo llevan hasta la nariz. Y ahí cortan. Y ya después, cuando estén así viejitos como yo, lo pueden coger todo y rasgar. Hacia abajo. Suelte la cabecita. Suelte la hacia allá. Hoy estamos utilizando unas tijeras deslizantes. Entonces es mucho más fácil deslizar el corte. Con una tijerita convencional también se puede hacer. No es que tenga que hacerse con esta tijera. Y también se puede hacer por mechoncitos. En esta forma. La técnica pues profesional, profesional. De acuerdo a lo que dicen las reglas. Es con tijeras deslizantes. Y deslizar todo el corte completo. Desde la parte superior. Hasta llegar. Al final. Pero hay muchas formas que se pueden hacer las cosas. Y el resultado final. Si se hace. Bien hecho. Va a ser exactamente. El mismo. Yo les he dicho más de una vez. Que ustedes se me ven muy raro. Haciendo algunos cortes. Pero es por la cuestión del efecto de cámara. En la vida real se hace mucho más fácil. Así que terminamos el corte. Y no te cambies. Para que puedas ver ahora nuestra sección de maquillaje. Hola, hola. Mi nombre es Valentina Cordobarro. Y soy maquilladora profesional. El día de hoy les vengo a traer. A mostrar un look de maquillaje. Con tres colores. Delineador fácil, rápido y sencillo. Entonces tengo medio rostro preparado. Tengo en los labios ya un hidratante. Para que al momento de aplicar nuestro labial. Nos queden más hidratados los labios. Y vamos a maquillar este medio rostro. Para que vean. Entonces tengo previamente preparado. Con los correctores. Los contornos. Y en el ojo tengo mi prebase de ojos. Y el sellante. Entonces vamos a comenzar a preparar el ojo. A maquillar. Comencemos. Entonces voy a utilizar tres colores. Como lo dije anteriormente. Entonces voy a empezar a aplicar en nuestra cuenca del ojo. De una vez. Una sombra de color café. Un tono tierra. Entonces comenzamos a aplicarlo en toda nuestra cuenca del ojo. Y vamos a comenzar a difuminar. Recomiendo estirar el ojo. Para que se nos vaya subiendo más. Hacia arriba. Más arriba de la cuenca. Y nos vaya dando la profundidad que queremos lograr. Entonces vamos difuminando en modo circular. O como mejor nos quede. Entonces vamos difuminando. Y ya está listo nuestro color de transición. Entonces vamos a aplicar nuestro segundo color. Que es un color de una sombra nacarada. En la misma gama de colores. Que son tonos tierra. Y la vamos a aplicar en todo el párpado móvil. Le recomiendo una brocha plana. Para que comencemos. Y las sombras nacaradas las recomiendo aplicar de arriba hacia abajo. Para que nos dé más brillo. Le aplicamos en todo el párpado móvil. Haciendo como un semicírculo. Cuando nos pase. Que nos caiga la brocha. Perdón. Las sombras. Debajo del ojo. Entonces aplicamos polvo compacto. Polvo traslúcido. Suelto. En la brocha. Y vamos a empezar a retirarlo hacia un lado. Para que no nos vaya a manchar el maquillaje. Vamos a aplicar nuestra tercera sombra. Que es una sombra blanca. Para darle luz. A nuestro ojo. La aplicamos en la V interior del ojo. Hasta lograr. También la podemos aplicar hacia abajo. Para darle más luz. Porque es una sombra nacarada. Hasta lograr la intensidad que queramos. Voy a aplicar más sombra. Bueno, ya tenemos nuestras sombras aplicadas. Entonces para darle más intensidad al ojo. Porque eso es maquillaje fresco, natural. Algo rápido para vernos muy bien. Para una reunión. Le voy a aplicar delineador. Para que se nos vea el ojo más impactante. Entonces vamos a comenzar. Pero vamos a hacer una línea muy básica. Y comenzamos a aplicar nuestro delineador. Sin hacer la cola de gato. Simplemente hacemos la línea recta. Después de hacer la línea del delineado. Vamos a aplicar rimel. Común y corriente. Para darle más protagonismo a las pestañas. Y que se nos vea más llamativo nuestro ojo. Me pueden encontrar en redes sociales como Valencore Makeup. También realizamos cursos de automaquillaje profesionales en Legacy Academic Con. Mi número de contacto es 301-655-48. Si necesitas un maquillaje para un matrimonio o una asesoría completa para una novia, una quinceañera. Tengo paquetes muy completos para que se vea luz cada hermosa. Vamos a aplicar un poco de polvo compacto. Entonces aplicamos una capa suave de polvo compacto en el rostro. Y vamos a aplicar el rubor. Siempre que vayamos a aplicar el rubor, hacemos que la persona nosotros mismos sonría bastante para aplicarle el rubor en donde debe ser, que es en nuestra manzanita del rostro. Se sonríe. Y lo llevamos hacia la oreja. Como ya tenemos nuestros labios hidratados, vamos a aplicar. El labial. Vamos a aplicar un color suave porque es un maquillaje de día. Entonces vamos a comenzar a aplicarlo. Podemos aplicar gloss para que nos dé un aspecto de volumen en los labios. Para difuminar el gloss. Y tenemos un maquillaje sencillo, fácil y muy rápido. Recuerden, mi nombre es Valentina Córdoba Ruiz. Soy maquilladora profesional. Maquillamos para eventos especiales como matrimonios, quinceañeras, eventos sociales. Me pueden encontrar como Valencourt Makeup. Y también se pueden inscribir en nuestros cursos de automaquillaje en Legacy Academy Call. Mi número de contacto es 301-655-48. Chao. Vamos llegando a la recta final de nuestro programa en este día. Definitivamente lo bueno no dura. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté realizando. A los que acaban de llegar, teníamos una modelo. Una modelo muy linda y ahora la tenemos mucho más. Realizamos un diseño de corte, un diseño de color. Por favor, invitamos a Valentina. Recuerden las redes sociales de Valentina. Una de las maquilladoras más cesas de este país para que la contacten. Y este es el resultado final. Recuerda, el amor es el secreto de la felicidad. El amor es el secreto de la felicidad. No cartomán, no brujería, no nada de esto. Ni vamos a hablar de esto ni vamos a censurarlo. Porque no hay absolutamente nada, ni hay ningún comportamiento en el mundo que sea censurable. El único que tiene autoridad moral para criticar, juzgar o señalar es Dios y no lo hace. Entonces nosotros nos metamos con eso. Venimos hablando de los ángeles. Hablamos del ángel de la economía. Hablamos del ángel del amor. Ahora vamos a hablar del ángel de la paz. ¿Quién es el ángel de la paz? El ángel de la paz es una gran chispa. Es una de las chispas más esclarecidas de Dios. Es el maestro que hemos llamado Jesús. Todo lo conocemos y se ha conocido en muchas sectas y religiones como el Hijo Amado de Dios. Efectivamente es así, es el secretario de Dios. Entonces para vivir en paz pidámosle siempre a nuestro ángel guía, a nuestro ángel protector que nos permita la irradiación. Recordemos que los ángeles son luces de muchísimo poder que irradian su luz sobre nosotros. Entonces pidámosle a Dios por intermedio de nuestro ángel guía que nos permita la irradiación del ángel de la economía, del ángel del amor, del ángel de la paz, de todos los ángeles para que podamos vivir cada día más rico. La próxima vez que Dios me permita realizar este programa y ustedes me permitan entrar en sus hogares, nos volvemos a ver. Recuerden que cuando asisten a nuestras reuniones, en el teléfono que aparece en pantalla, no adquieren ningún compromiso, ni económico, ni moral. No tienen que matricularse ni pagar un solo peso. Entonces recuerden que soy Iván Agudelo y próximamente nos volveremos a ver. Hasta pronto.